Allí miré tu foto en la nevera, de aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme Hoy como cada par te imaginaba Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien Para escucharte con una guitarra sentada con tu taza de café Y lloré porque tu voz no está en la casa Rey porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser Y como no Y así mi todo Y como no Oye, 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 oye Y así suena Ramón Valver Y estos si son mis pumas